¿Qué tal amigos que nos escuchan a través de este medio, GrupoAsRadio.com? Mi nombre es Sui Singley y me puedes escuchar de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en el break a través de Romántica. Gracias por seguirnos en redes sociales también, recuerda buscarnos en Facebook como Romántica Tampico y te puedes comunicar a Camina directa conmigo a través del 213-6654. Sigue con la música más romántica del sur de Tamaulipas y por supuesto te espero en mi programa de 1 a 4 de la tarde en el break de lunes a viernes. Gracias por escucharnos, Romántica 98.5 FM.